A apenas cuatro kilómetros del centro de Baza... ...se encuentra el Centro de Interpretación... ...de los Yacimientos Arqueológicos... ...un museo interactivo ideado para explicar la cultura íbera... ...y potenciar la investigación de los yacimientos de la zona... ...y donde se muestran, todos los misterios... ...que rodean a este icono de la arqueología española... ...la Dama de Baza. El Centro de Interpretación se encuentra situado... ...a pocos metros de los yacimientos de Cerro Cepero... ...antigua ciudad iberorromana de Basti... ...y de la necrópolis del Cerro del Santuario. La base de hoy es el resultado de la influencia... ...de un crisol de civilizaciones. ... ... Gracias.